¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aquí estáis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 W de la semana, hasta el primer día. ¿Has estado en la semana? ¿Por qué te quedaste, ¿se ha pasado un saludo a la semana y ¿verdad? ¿Para qué ha pasado el mencio? Sí, eso es una. Se ha pasado un poco, pero no se puede ser un poco. Pero bueno, es un grupo, y bueno, ya habíamos estado en el momento, y bueno, bueno, nos vamos a tener que tener gente en esta manera y en España hay confianza, tienen que ser confiado y en esta manera y todo es que hay que tenerla bien Hoy en la tarde nos vemos en la sala de irisiko en esta semana y en este momento nos vemos y nos vemos en la sala de la tarde pero en este momento nos vemos en esta semana Bueno, no nos vemos en la sala de irisiko pero en este momento tenemos que ser una de las horas y hemos terminado y estamos en la carrera de la carrera. Siempre estamos en la carrera del segundo. Y estamos en la carrera del segundo. ¿Cuál es la carrera que nos dio a la carrera? ¿Tiene que haberla a la carrera que nos llevó? ¿Qué es la carrera de la carrera? Sí, es la carrera de la carrera. Ganyontzeko apañu indartxuago alegi, ¿eh? Bai, es, bueno. Hortxe, bote, llevo ya gainuzkuna porra, eta, eta, hondurten da, guzta. Bueno, gorka, amen, hau gozadukera, hasta egita, nahiak zuion duzaitu, amakere bai, señentzako da, señentzako da garaipena. Bueno, bateze, ba, bueno, mire familintzako, peñako, dana, gementare, mire ziorritik, eta etorritik, eta, bueno, dana, guztiak, eta got ja, gondespato aurriko eze. Inguzueko jarri, eta guztieke, danak jelen darela eta eta staldentzako ere bai, eta, gondip 그렇게, Drummer 說 The Sho Dorío Nagorga, muy bien el gozado de los gulacos. Gorka, Izaguirre, Chavo, Aguera, Lentzaz, y Gauhazde. Orvizia con Clash.